Bueno señoras y señores, estamos de regreso en Stalker, este sería el episodio número 2 de esta serie de Stalker en Mercenario. Bueno, habíamos quedado que tenemos que ir a... tenemos una misión. Una misión de asesinar a un cabrón. Vale, eh... Pues vamos a tener que ir de nuevo hacia el Army Warehouse y buscar e irnos hacia el rostro, porque tenemos que venir aquí a matar a este cabrón al rostro. Vale, así que tenemos que seguir el mismo camino que hicimos anteriormente. Oh, una cosa que iba a hacer, ¿cuánta munición tengo de esta madre? 5, 5, 6, 5, 6, 5, 6... Es que me voy a comprar una de municiones, eh. Quiero comprarme después la... la escopeta. Quiero comprarme después la... Ventanas de 5, 5, 6... 7, 338 la púa... 7, 34... Mierda que no hay, aquí está. 5, 56... 5, 56... Compramos 15... Mierda que no hay... Va a comprar 30... 15... Nos vemos luego, camarada. Eso, bueno. Perfecto. Así ya tenemos nuestras municiones. Bueno, vamos a ir hacia el... A matar a este cabrón. Oh, necesito comer. Otra cosa importante es que quiero cambiar la glass por una escopeta, chicos. Eso sí es muy importante para mí. Eso sí que me va a ayudar bastante. Más que nada para los... Mutantes. Las escopetas vienen bastante bien para los mutantes. Uh, ¿sabes qué se me olvidó comprar, no, cabrones? Bueno, tengo, tengo. Tengo para curarme. Vamos a comprar mejor este... Mejor equipo con un chaleco mucho mejor, máscara mejor, cosillas de esas, ¿no? Y obviamente balas mucho más potentes que las que traemos ahora. Eso es lo que vamos a buscar. Pues vamos a tener que ir hasta puto Rostock a matar a este cabrón. Pero no va a ser fácil, ¿eh? Hijo de puta este, tú. Vamos a hacerlo con calma. Eh, a ver si llegamos a recuperar algo, algo interesante. Eh, no me acuerdo las zonas seguras para, para los, este... Para los mercenarios. Tengo que ver exactamente cómo está la cosa ahí, porque la verdad es que ya no me acuerdo de nada. Eh, pero hay otros lugares donde puedo ir, conseguir armamento, pues, bueno y cosillas de esas por el estilo. Eh... Y vender obviamente de las, de las armas que tengo, eso sí. Y pues vamos a revisar aquí... Podría dejar unas cosas, espérame. ¿Voy a dejar una cosa? Eh, voy a dejar esta arma. Esta arma Esto también Voy a dejar esto ¿Qué más dejaré? Cálmate hermano, cálmate Tranquilo Es que de esto tengo balas Las puedo usar en caso de que me quede sin munición Después vengo por ellas y Relájate, relájate bro What's up, what's up Nigga Vamos a hacer un quick save Nada más para Para no perder las cosas que hemos guardado Si era para acá, ¿verdad? Vamos a ver Estamos en army warehouse ya Sí Bueno, tengo que seguir por aquí A teletransportarme hacia el Hacia abajo Uy, creo que aquí salen perros mutantes La mierda Bueno, no pasa nada Seguimos recto y ya está Tenemos munición para mandarlos al respawn Pues esto, una armonica No pasa nada Vamos a correr por este lado Vamos a evitar la La normalía esa Oh, por cierto Creo que para donde vamos a ir En roster Que son enemigos Si no me equivoco Todas las razones enemiga Así que la vamos a pasar mal Muy mal, diría yo Nos encontramos algo de valor ¿Qué es esto? Eso es interesante aquí ¡Láxate, calma! ¡Mábala, calma! ¡Láxate, calma! ¡Láxate, calma! ¡Mábala, calma! ¡Láxate, calma! ¡Láxate, calma! ¡Láxate, calma! Últimamente todo el mundo anda nervioso, ¿eh? Bueno, vamos a vender. Prostock Vamos a ver yo What the fuck What ¿Vieron eso? Algo me mordió y todavía ni siquiera Un animal o qué Oh, 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 oh Oh Hoy Sigue que aquí había perros Oh, shit Oh Vale Me va a com... Me está comiendo Mira Me está comiendo el perro A ver No, no, no Da 6, a ver No, no, no No hay que matarlos de lejos Necesito vendarme, ¿eh? Creo que he quedado uno vivo Fuck off, bitch A ver, me vendo Tengo que ir a la derecha después, pero... Si no me equivoco Si no me equivoco Vale, mate dos Carne Tengo que curarme un poco Estoy herido Me cago en su puta madre ¿Qué es esto? Vamos a hacer una cosa Vamos a hacer una cosa Vamos a hacer cuántas balas de esto tengo Tres balas de esto Tres balas, puta madre Lo digo porque si no me equivoco Aquí ahorita Hay un checkpoint Un punto de control Y es enemigo, ¿eh? A ver, se me va a armar la de Dios ahora Tengo que ir a la derecha Me acabaron las balas Correarda Corre por tu vida, hermano Corre por tu vida ¡Suscríbete! 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 ¡Ah, cómo me dispara el puto, eh! ¡No, no, no! ¡Rápido, rápido! ¡Que lo está disparando el puto! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Maldita! ¡Mierda, no tengo suficiente balas! No tengo munición para esto chicos a ver shit ah no, espérate ahora sí ¡Gracias! ¡Pues si las putas balas que compre, que pedo! ¡Dale herido a los putos eh! Ahí pegué otro Quiero que se queden quietos, no quiero gastar mucha bala Es el puto grandote que me preocupa ¡Mierda! ¡Pero si yo trae un montón de balas gente! ¡Vámonos! 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 ¡Pero si deje de balasатов! Bueno ahora si vamos a hacer un safe Pero menos tenemos la puta GLAQ, man. Vamos a hacer una cosa, vamos a hacer lo mismo de ahora. Eso es para cuando estamos heridos. La voy a guardar. Voy a quedar sin balas para asesinar al puto este, man. Fuck me, man. Es que son demasiados monos estos, eh. No, 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 no. ¡Suscríbete al canal! 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 ahora va a ser un quicksafe aquí mate un cabrón no se asegurarnos de que esto cuando voy ahora es zona peligrosa ¿dónde está el puto que mate? ok se va a cruzar a aquel lado y tenemos que matar a este puto cabrón territorio salvaje su puta madre man te he jodido en vida eh te he jodido en vida vamos a ver que onda este puto tiene que estar en esa bodega de enfrente vamos a tomar agua oh 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 shit 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 no lo vea el perro este Oh, sí Veo ahora Está en la venta Madre de puto Ah, vale, vale, vale Vale, listo, lo he matado, lo he matado Tengo que ir a lutearlo Misión cumplida, señores, no sirva por el loot Necesito comer también Va a hacer un quick save antes de avanzar Nada más para asegurar que ya la misión está lista Bien Estas cosas no hay que tocarlas, ¿eh? Estas cosas que bajan de ahí son anomalías Shit Shit A ver si las puedo vender químico dale estamos jodidos de munición ahora que regresemos así déjame chequear una cosa es que me acuerdo que, a ver relaciones, ok, con los freestalkers somos neutral, mercenario ok, so freedom, son neutrales los freedom, clear sky somos neutrales militares somos enemigos con razón con los mororitos somos somos amigos, vale, vale, vale con los duty, neutrales freedom vale, con lo que a lo mejor llegamos son con los mercenarios, solamente somos amigos con freedom, clear sky ecologistas obviamente los mercenarios y los bandidos los bandidos somos somos camaradas apárate entonces pripia, jupiter creo que podíamos ir a bueno, jupiter no ahora de momento no jupiter es un poco jodido sinceramente pues ahora lo vamos a tener que investigar garbage no me acuerdo garbage que son esta zona es todo de enemigos creo que tendríamos que ir a como limansk por esa zona a lo mejor y ya bueno, vamos a regresar por donde hemos venido ahora hay que ir por la recompensa de nuestra misión y ver que otra misión podemos hacer este juego de estar que tiene la la ambientación brutal ningún otro juego como esto vale son Rostock Rostock está lleno de déjame ver quiénes son estos putos los de Rostock ahora porque les he quitado los parches vamos a ver les he quitado los parches son los Duri voy a ver si me puedo comprar escopeta hoy iba a ser lo de DayZ de voltear hacia los lados gente AN94 esperate creo que esta la puedo vender ahí ¿dónde vamos a ir? me voy a llevar ahora aparte tengo armas guardadas que después iré por ellas vale vamos de regreso a la bodega del ejército la pasamos mal fuck yo compré 30 putas balas ¿pero en qué me las gasté? I don't know voy a tener que vender toda la mierda incluso la puta clock gracias gracias esta escopeta está buena creo que la podemos reparar este rifle me gusta también le hago el sobrepeso voy a traer el M4 este es para tiros de distancia y la escopeta seguramente. Estoy muy jodido con la estamina, gente. Seguramente tengamos que vender varias armas y eso, así que nada. Bueno, al menos camina. Creo que lo mejor es que pare. Hay que agarrar la estamina, cabrón. Sigo bastantes cosas. Qué tranza, camarada. Oye, ¿este cabrón qué es? Este cabrón lo mataron aquí. Bien, vamos a Dead City de nuevo. Joder. Estuvo difícil la misión, la verdad. Estuvo jodida. A mí no tanto el enemigo que teníamos que matar, pero los putas esos que estaban ahí en el checkpoint. Y me acuerdo que cuando jugaba antiguamente estaban ahí los cabrones esos. Imagínate si hubiese pasado derecho como Pedro por su casa. Hubiese enfundido. Estos son los malías perras. Estos son los malías. Estos son los muros. Estos son los malías. cuando para se sube muchísimo más rápido la stamina tengo bien pesado es y y y y y y y y 13 mil no puedo vender nada de esto esta es munición de 762 por 54 eso sí lo podemos vender también 762 por 39 esas no 7 7 7 7 7 7 7 7 7 8 9 9 10 10 10 10 10 10 8 9 10 10 10 11 11 12 12 14 20 15 20 Se va a vender toda la mierda igual. Muy bien. No se si la GLAG la puede vender, mejor la voy a vender a la mierda. Se lo vendemos. Eso es también. ¿Qué es esto? La mierda también. Nada mal, eh. Detector de anomalías, ese no lo vamos a dejar. Las armas son las que me interesaría vender y no se las puedo vender. La N-94, ¿por qué no se la puedo vender? Hijo de puta. Bueno, sí se pueden vender. Las van bastante bien, eh. A ver, ¿cuánto vale esto? Oh, 20.000, no me jodas, no. Jantar. Otra misión, capturar. Documentos enemigos. Vamos a ver este tipo que tiene. Oh, es que hay que traerle unas herramientas. Espérate. Hay que ir con el médico. Estamos comprando algo de medicamentos. Vamos. Ahora revisamos en dónde está esa misión. Posiblemente la dejemos para el próximo episodio. Si esto necesita drug making kit. Vale, pues yo no lo tengo. Vale. Está bien de momento con eso. Vamos a ver dónde está la próxima misión que nos han dado. Qué tanto. Uy, la mierda, eh. Ah, vale, vale, vale. Está cerca. Podemos ir aquí al sur. Bajar. Y capturar la tasa. Creo que lo vamos a hacer de una vez, eh. Está bastante cerca. Aquí en el sur nada más. Pero saben que se me olvidó Las putas Las putas municiones Ay A ver Estas son de 762 Estas son de 64 ¿Cuáles son las que tengo? Gracias 10 5, 56 Es bastante caro esta mierda, eh Pero bueno Ok Vamos a ver Vamos a atirar entonces Vamos a atirar entonces Vamos a atirar entonces Vale, tenemos 30 tiros Del M4 Los voy a guardar, eh Los voy a guardar porque el M4 se pone la cosa La chunga Esta puta escopeta es buena para Para los putos mutantes Un segundo Necesitamos un poco de agua Y le vamos a dar A Quick Save Listo Me digo esta puta escopeta es buena para mutantes A la beca Perdón Puta madre Perdón ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!